Música Se sueltan estas cuatro sueltas Se retira el pechero Coge el otro pechero El pechero nuevo Y como el pechero de pronto no tiene la misma altura entre esta y esta parte Entonces lo mejor es correr un poquito las tuercas hacia adentro Correlas Y se monta el pechero Se monta el pechero que llegue al fondo a descargar sobre el cilindro Aquí con el volante se dan cuenta que no peguen las tuercas en el pechero Que no estén pegando aquí en la parte de atrás del pechero Aquí Que queden separadas Les pega el pechero Coloca las Y corremos las tuercas que hemos corrido hacia atrás Las corremos hacia adelante contra el pechero Y entonces ahora si con la llave ajustamos hacia afuera esas tuercas Ahí en esa posición ya el cilindro gira un poquito pero está rozando con el pechero Lo que quiere decir que está muy pegado Aquí se empieza a meter la galga A ver donde quedó pegado A este lado está más atestado que no a este la galga Entonces ahí aflojamos un poquito aquí le damos un cuarto de vuelta Aprojando y aquí apretando Para que el pechero salga Ahí ya no está rozando Ahí estaría bien Ahí ya grabado Habría que revisar aquí por dentro por la punta larga de la galga Medir con la misma galga la separación que hay entre el pechero y el cilindro Aquí puede quedar un poco más separado Aquí también habría que soltar un poco Lo dejamos aquí A pesar de que no está rozando Está demasiado asustado Aquí también habría que soltar un poco Está demasiado asustado Confirma que no esté rozando Ahí está girando libremente el cilindro El cilindro